Primero, corrector. Ya, yo también. Aquí hay que iluminar. Dice aceite de sandía y arándanos. Voy a usar la misma. ¿Ahí? Sí. ¿Qué bonito? Me da mucha risa. Vamos a ponernos iluminador. Este de Maybelline que es bien bonito. Vamos a ponernos aquí. En la nariz. Un poquito así. ¿Te da cosquillas? Ahí sí. Y quedaste súper bonita maquillada, mamá. Ahora sí, estamos listas, listas con el make-up. Un besito. Listas para salir. Así que ahora nos vamos. Besitos, nos vemos. Estamos listas, listas. Con nuestro make-up y nuestro outfit. ¡Gracias!